¿Cuál es tu segunda etapa en el club? Me imagino, teniendo ya tu segunda etapa en el club, ¿es una ayuda para un jugador que vuelve y ya conoce las instalaciones, conoce lo que es, como se dice siempre, estudiante de familia? Sí, sin dudas, es una ventaja. Conocés a los dirigentes, la gente que trabaja, el club, volvés a la concentración, está tu habitación. Tuve la suerte de que por ahí estaba la misma. Entonces, nada, creo que es lindo. Uno se vuelve a sentir en un lugar que lo sentiste como tu casa. Entonces, mismo yo que por ahí vivo en Buenos Aires y voy y vengo, me he quedado muchas tardes descansando ahí en el club. Entonces, para mí es parte de un lugar donde me siento cómodo, donde lo disfruto y creo que es por ahí, ¿no? Uno cuando empieza a disfrutar saca lo mejor de uno.